En octubre no se celebra ni Halloween ni el Oktoberfest. En octubre celebramos juntos el mes de la hispanidad. Pues un 12 de octubre del año 1492, el almirante Cristóbal Colón, con ayuda de los reyes católicos Isabel y Fernando, consiguió hacer realidad una de las mayores gestas de la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Y con ello comenzó una nueva era, en la que el viejo y el nuevo mundo se unieron para siempre. Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que te voy a contar ahora es muy importante. Desde Héroes de la Hispanidad queremos seguir dando la batalla cultural, compartiendo nuestra increíble historia común a través de las redes sociales de forma gratuita con el mundo entero. Crear todo este tipo de contenido requiere de mucho tiempo, esfuerzo y lamentablemente apenas contamos con apoyo económico. Por eso durante el mes de octubre, por ser el mes de la hispanidad, te invitamos a seguir haciendo grande este proyecto con una pequeña contribución, con un donativo de 5, 10 o 20 euros, nos ayudarás mucho más de lo que te imaginas a seguir difundiendo el legado hispano y nuestra cultura común. Tienes dos opciones para poner tu granito de arena. Si eres de España, colabora a través de Bizun en el 678 36 39 07. Y si vives en cualquier otra parte del mundo, hazlo a través de Paypal en héroesdelahispanidad.es barra Paypal. Tienes el enlace disponible en la descripción de este vídeo. Gracias por tu apoyo, porque con tu ayuda seguiremos luchando, más fuertes que nunca, en la defensa de nuestra historia común, la hispanidad. Héroes de la Hispanidad, un proyecto de Jesús Medina. ¡Gracias por ver el video!